Muchísimas gracias por acompañarnos. En esta jornada todavía predominan condiciones cálidas aquí en el estado de Guanajuato a nivel nacional. Recuerden que el sistema frontal número 49 de la temporada estará favoreciendo a temperaturas bastante frescas para el noroeste de la República Mexicana. Incluso ingreso en el porcentaje de la nubosidad, como podemos ver, es el caso de Rosarito, Tijuana. Llegamos a máximas que estarán llegando entre los 16 y los 17 grados Celsius con cielos mayormente nublados. Las mínimas son frescas de 13 grados Celsius. Ya nos vamos para Monterrey y vemos que las condiciones son más cálidas. 26 grados Celsius con mínimas de 15, cielos parcialmente nublados. Una jornada muy cálida para Hermosillo, 32 la máxima, cielos completamente despejados, sensaciones térmicas que serán más cálidas. Juárez 30, 29 Durango con mañanas frías aún de 7 grados Celsius. San Luis Potosí 25, La Paz. Llegamos a máximas de 30 grados Celsius. ¿Qué es lo que nos espera en el oriente, occidente y centro de la República Mexicana? Tenemos temperaturas cálidas en el occidente. Para Guadalajara llegaremos a los 31 grados Celsius con mínimas de 13 cielos completamente despejados. Ligeramente notaremos nubosidad para la Ciudad de México. Incluso durante la tarde noche se pronostica lluvia, así que tomen todas las precauciones. 22 la máxima, mínimas de 12, 21 para Puebla. ¡Qué chulo es Puebla! Con temperaturas agradables de 21, mínimas de 12, cielos parcialmente nublados. Cuernavaca, 27 la máxima con mínimas de 15. Querétaro, una jornada un poco más cálida. Llegamos a los 30 grados Celsius. Para La Blanca, Merida. Una jornada que llegará a los 31 grados Celsius, también con cielos parcialmente nublados. Probabilidad de lluvia en esta jornada para Jalapa con máximas de 21, mínimas de 15. Oaxaca, 26. Se mantienen los 26 para Morelia. Cancún, 29. Villahermosa, también 29 grados Celsius. Ahora sí, vámonos con información en nuestro bonito estado de Guanajuato.